Ella está acostada, soñando conmigo, no quiere despertar Ella es una dama, que mi cora ama y no deja de pensar Voy a despertar, me vino a mi, metí un recuerdo Te estabas soñando, por eso el momento tengo Te miré tranquila, tú estabas dormida Cuando me veías, tu cara tenía alegría Lo mal que te hacen los desvelos, cuando ignoran, es un atropello Cuando se pasa la noche contigo, para mañana busco tu diseño Cuando hay amor, de hecho se empeño, cuando se acaba se apaga el destello Cuando tú quieres que todo sea real, pero despiertas y solo es un sueño El tiempo se pasa de prisa, cuando se aleja de ti no te avisa Cuando la herida no te cicatriza, ella ya tiene de nuevo la brisa Me gustas igual que la grifa, cuando me curas de toda la eriza Cuando te portas bien firme conmigo, cuando te enojas alguien me critica Tú eres medicina que a mi vida le hace bien Me miraba triste y por eso me acerqué En el mismo sueño, de repente desperté Estabas al lado mío como si fuera esa vez Ella está acostada Soñando conmigo No quiere despertar Ella es una dama Que mi cora ama Y no deja de pensar Elimina fotos, borra todos los recuerdos Tira el paraíso, ella prefiere el infierno En el mismo sueño, tú no buscabas dueño Después que te fallaron, a mí me deseaste quiero Te mirabas triste platicándome tus culpas Gracias corazón, porque tú siempre me escuchas Me gusta desahogarme cuando el sentimiento es sucia Me gusta respetarme cuando sientes que te usas Querías quedarte contigo, te salías sin hacer ruido Todo parecía tan real como si nunca tuvieras sido Como si estuviéramos aún organizando el destino Ya soñé porque pensando en ti yo me quedé dormido Te miré de nuevo y yo te quise saludar Estabas enojada, ya no me querías hablar Así son los sueños, se hacen realidad Cuando la mente le dice al corazón que ya no estás Ella está acostada Soñando conmigo No quiere despertar Ella es una dama Ella es una dama Que mi cora ama Y no deja de pensar Ella está acostada Soñando conmigo No quiere despertar Ella es una dama Que mi cora ama Y no deja de pensar Estaba conmigo